bueno 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 bienvenidos a cocina europea cocina en directo para toda la plataforma el twist para toda la nube y para todos los que están ahí atrás en la cámara vamos a hacer una hojaldre una tarta de hojaldre de arándanos y manzanas hay que dar salida las manzanas yo no sé qué pasa que cojo meto manzanas en la nevera cuando compro y es raro pero aguantan seis meses yo creo que más no se ponen malas aquí las tengo vamos a darle salidas una tarta bien fácil de hacer aquí tengo una masa de hojaldre está congelada aún vamos a dar un poco de tiempo y arándanos de unos cuantos arándanos aquí con unos cien hábitos de arándanos y tengo una mermelada de arándanos manzanas un poco de panela de caña ecológica más saludable que el azúcar y bueno y también tengo stevia stevia una planta que regula el azúcar en sangre una planta milagrosa vamos a fusionarla con esta tarta que vamos a hacer hoy también vamos a hacer más cortas más cosas sí señor me voy a poner delantal me voy poniendo delantal para no mancharme bueno también vamos a hacer un arroz a la cubana con huevos al antibiótico eso como es lo vais a ver aquí tengo unos tomates también muy maduros un tomate de verdad que esté madurito para que salga un tomate natural no como un mejor que de caja y de terapia el hojaldre sí que el hojaldre es muy difícil de hacer por eso el hojaldre hay que comprarlo porque hacer un hojaldre hay que admirar a esa gente que es capaz de hacer un hojaldre porque es una capa fina de mantequilla otra capa fina de masa masa y mantequilla son varias capas no se tienen que tienen que ir una sobre la otra no si se juntan pues el hojaldre no quedaría entonces es difícil de hacer lo hacen con máquinas especiales el hojaldre muy difícil bueno para la tarta una tarta sencilla vamos a poner el horno ya a calentar vamos el horno a calentar quedamos caña estoy 35 minutos 40 estará hecho vamos a ir con las manzanas estas manzanas que nunca se ponen malas que las podéis comprar que vienen en bolsa ese sí vamos a darle salida no salida en una tarta de hojaldre una tarta de hojaldre estoy buscando un pelador el pelador viene muy bien para pelar las manzanas y voy a coger una tabla bueno he puesto ya a calentar el horno bien caliente a tope a 230 tengo mira con el pelador facilísimo pelamos las manzanas además la piel últimamente pues yo creo que le echan algo a la piel para que aguante la manzana entonces yo siempre las pelo eh es mejor consumir la manzana a no ser que tengáis huerto y cogeis el árbol pues pues mejor si compramos en tienda es mejor quitar la piel eh echar una parafina para que aguante eh algún tipo de de producto no entonces no interesa ya porque antiguamente decían que la piel está en la piel está la vitamina no y la vitamina que sintética no la vitamina sintética ahí está bueno una manzana osea una tarta super fácil de hojaldre para hacer para chuparse los dedos en casa dices que mira que son las 4 de la tarde eh y me voy a hacer una tarta pero no quiero complicarme mucho pues esta es la mejor opción eh venir aquí visitar a cocina europea y ponerte manos a la obra eh con esta tarta que vamos a hacer de momento va a ser una tarta de manzanas y arándanos tengo mermelada un poco de mermelada de arándanos eh que con los mismos arándanos y un poco de panela por ejemplo ecológica y una batidora podemos hacer lo mismo ¿no? y si no la podéis comprar también tengo aquí esto ya es más difícil de encontrar tengo aquí estevia estevia la planta la planta dulce con cero azúcares aquí está pulverizada también le vamos a un toque ¿no? a nuestra tarta un toque de planta ¿no? de un toque muy positivo ¿no? positivo y y ojo que esta planta de la estevia es muy buena eh recuerda el azúcar de sangre o sea que eh cero azúcares porque azúcar refinado vamos a utilizar vamos a utilizar un poquito de panela ecológica eh que es mejor que el azúcar gastamos un poco más pero pero merece la pena eh y luego las manzanas las vamos a picar bien ¿no? voy pegando manzanas vamos a picar bien y esto pues bueno luego una vez que está todo el tingla metido en el horno se pues lo va haciendo ¿no? manzanas que es que si no no le doy salida eh hay ahí y las tres manzanas tenemos aquí ya pegadas vamos a pegar la cuarta a ver con el pelado vamos más rápido ya veis muy bien y una manzana con muy poco azúcar ¿no? a ver a ver estoy seguro estoy seguro que todos que me están viendo la mayoría ya se han hinchado el estómago están a gusto en el sofá mirando diciendo yo ya me he puesto hasta el culo ahora estoy haciendo la digestión como una buena anaconda me han cogido su presa jeje bueno pero bueno para después cuando empiece cuando nos empiece a entrar el gusarillo pues entonces ya podemos eh hacerlo bueno ya tengo la funda limpia voy a coger cuatro manzanas yo con esto voy suficiente pues igual hasta me sobra ahora ya dejamos mucho tiempo así se van oxidando se me han ponido marrones las que hemos pelado y se vuelve en agua aquí tengo unos arándanos esto los he comprado los he comprado congelados eh opción opción más recomendable para encontrarlos y la mermelada de arándanos aquí está que la podemos hacer batimos los arándanos con un poquito de panela o un poquito de stevia y ya está a ver mirad el hojaldre el hojaldre se tiene que ir descongelando aquí tengo el hojaldre vamos a dar un poquito más de tiempo bueno pues vamos a ir picando nuestra nuestra manzana ¿no? vamos a eliminar lo que es el corazón el corazón pues lo echa un pomblado más fácil así y más rápido ¿no? nos parece ahí segunda tercera ahí esta es la madera más rápida de cortar las manzanas ¿no? a ver a ver y ahora pasemos a un plato mientras lo voy picando pasemos a un plato la voy a echar aquí mientras lo voy picando a ver a ver a ver a ver le hago ahí bien vamos a ir mirad la batata vamos a o sea la batata la la manzana la vamos a cortar muy fina mirad muy fina y vamos echando ¿no? ahí vamos cortando la manzana y luego pues se va a fundir ¿no? con la con la mermelada el arándano ese toque dulce de la de la palera ¿no? se va a fundir ese color un poquito tampoco pero vamos vamos a darle caña ahí veis que fácil manzana se toca muy bien además ya veis vamos echando mirad le hacemos añicos ¿no? añicos la manzana he visto que fácil ha cortado le he dejado el corazón fuera eso es ahí y luego al contrario ¿no? hacemos añicos pequeños pequeños bien ahora cogemos por el otro lado y le hago más candela de la buena ¿no? a ver si salta no quiero que salte un poquito más despacio y ahora le hacemos por lo pequeño quitamos la manzanita hay gente que le gusta mucho la manzana hay gente que le gusta y hay gente que la odia ¿eh? yo no como mucho manzana no es una de las frutas que más me apasiona prefiero tomarme un zumo naranja pero bueno la manzana es muy buena ¿eh? tiene muchas propiedades ¿eh? es muy buena ¿eh? además tiene propiedades en ayunas ¿eh? con una manzana en ayunas también aporta beneficios a los... los limpia los dientes, los blanquea, elimina tal vez la manzana ¿eh? ¿no sabíais? también bien bueno esto lo tenemos ya la manzana preparada los corazones el corazón de la manzana lo deshinchamos ahí nos sobra una cándanos vamos a sacar un papel vegetal con un papel vegetal para que no se trabaja muy bien y que diga que no miente vamos a ir al río voy a sacar la bandeja del horno como así y ahora voy a poner un papel vegetal un papel vegetal ¿eh? mucho mejor que el aluminio ¿eh? el aluminio si podéis coger y... y bueno y cambiar por vegetal vais a ir mucho mejor vais a comer más saludable porque creas que no el metal, el aluminio no es bueno ¿eh? desprende... sobre todo dicen que hay una cara que es tóxica entonces vete a saber cuál es cuál ¿no? pues bueno además antiguamente yo me acuerdo que en el colegio las madres nos envolvían en bocadillas antiguamente pero era para volver, no era para cocinar y darle calor ¿no? y si vas a meter comida ahí va a desprender ¿no? el metal con la comida no es bueno ¿eh? y si lleva tomate el tomate con el aluminio hace una reacción química está muy chunga ¿eh? por eso hay que tener mucho cuidado cuando metemos la lata del tomate al frigorífico de ahí porque se corta bueno, hasta ahí vamos bien ¿no? bien, vamos a poner... vamos a ir haciendo sitio bueno vamos a sacar un manzana al otro lado por aquí atrás y luego iremos con un arroz ¿eh? un arroz ¿eh? con huevos de antibióticos arroz a la cubana a la cubana pero el arroz a la cubana os diréis hostia, arroz a la cubana esto será de Cuba ¿no? no, no, no el arroz a la cubana es español lo que pasa es que se llama arroz a la cubana bueno vamos a coger... he dejado aquí el trapo vamos a ir por aquí vamos a ir limpiando la zona bien así podemos extender el hojaldre el hojaldre hay que dar unos minutos que se vaya descongelando ¿eh? importante para poder trabajar con él utilizaremos para pinchar un poco para que no se le levante mucho el hojaldre la zona que queremos que se le levante el hojaldre ahí no vamos a pinchar a ver un agua bien vamos a coger el tenedor vamos a ver si el hojaldre yo creo que está duro viene así ahí mirad, mirad así que hay que darle un poco de... si no se cuartea se abre ¿eh? pero bueno, yo creo que enseguida en cuanto lo sejemos del congelador se rompe ahí un poco por eso hay que tener mucho cuidado pero bueno, no pasa nada como lo vamos a coger y luego vamos a coger el hojaldre y lo vamos a... con un tenedor lo vamos a pinchar ¿eh? y en el borde no, en el borde no lo vamos a pinchar pero mirad hay que dejar que se escogen un poquito más bueno, vamos a dejar que se escogen un poco más a ver y mientras hacemos una impulsión vamos a hacer una impulsión para adelgazar, quemagrasas una impulsión quemagrasas natural ahora que viene la operación bikini todo el mundo quiere pues qué, bajar de peso ¿no? para estar bien en la playa en la piscis bueno si está el hojaldre oye no guay ¿no? bien vamos a dejar un poco aquí vamos a dar un golpe de calor así no pasa nada bien vamos a hacer una impulsión quemagrasas con la ayuda de la canela afrodisíaca quemagrasas mirad, mirad, mirad la canela la canela la tenemos aquí la canela canela rama y con la ayuda del laurel laurel también el laurel elimina grasas aquí tenemos un montón de laurel seguramente que vais por el campo vais paseando y veis laureles y dices esto que es un laurel pues es un laurel ¿eh? vamos a dejar ahí vamos a la pestaña al hervidor ahí sí una jarra una jarra lo que está bien vamos a hacer una mezcla para un litro de agua para un litro para un litro de infusión vamos a meter dos gramas de calidad vamos a meter media más dos y media vamos a meter cuatro o cinco hojas de laurel ahí ahí estaría bueno y como un efecto quemagrasas es un efecto que es bueno también para la sangre vamos a meter un poco de stevia la planta la planta del azúcar pero sin azúcar la planta azucarada pero sin azúcar pasa un poco ¿no? ahí ahí tenemos nuestra infusión quemagrasas potente operación liqui y piscina ojo al lado bueno vamos a recoger con nuestro hojaldre ahí tenemos nuestro hojaldre aquí bueno y lo echamos directamente en la bandeja de horno con el papel vegetal si no te ha quedado un poco de calor ya ahí continuamos estamos a ver despegando sabes que arriba voy a coger voy a buscar una masa de horno hay que dejarla que se escogela poco a poco no se puede coger y romper si se rompe estoy aquí invierto por las prisas intentando abrirla para adelante si no se puede bueno no pasa nada vamos a dejarla por aquí voy a buscar una masa de horno así luego le daremos le daremos caña me ha dicho la que está me ha dicho la cámara de atrás que lo pondría encima del horno o sea que bueno vamos a ir cuando esté impusión vamos a ir cuando esté impusión cosas que pasan en directo es que eso es que eso hay que dejarlo esperar que no os pierda la ansia y bueno hay que dejarlo a volver congelé nada 5 o 10 minutos este vida mirad que color color verde eh esas pintas que hacéis de de arcachofa y mira pues ahí tenéis eso es el verde por la este vida mirad ya que pasote mirad que pinta eh infusión quenagrasas operación bikini aquí ya tenéis laurel y canela apuntó la receta eh ahí está voy a sacar el papel vegetal voy a colocar la misma operación operación papel vegetal operación papel vegetal vamos a ver no se puede y coloco esto encima del horno para darle calor y rápido ya va a pasar vamos a ver vamos a ver vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba eso está congelado vamos a ver vamos a ver vamos a ver pruebas bien arroz 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 a la cubana al antibiótico al antibiótico a la cocina ojo al latón miréis ostias eso que puede ser no eso que puede ser pues lo vais a ver con un tomate natural muy bueno eh tomate natural que tengo aquí mirad eh vamos a hacer un tomate para ese arroz y eso va a ir más tarde mirad primero va a ir una tarta y y vamos a pues bueno vamos a a tomar una infusión con todos vosotros ahí que estáis ahí detrás de la cámara una infusión quemagrasas ¿no? eso esos festines de navidad os habéis puesto las botas y mirad que tomates más maduros tengo eh estos hay que darles cañas esto es para hacer un un tomate una buena salsa de tomate vamos a hacer ya veremos a ver eh bueno ahí está vamos a ir moviendo esto un poquito así así y ahora voy a sacar un par de vasos un par de vasos y vamos a tomar infusión de la buena eh infusión para ponernos el cuerpo bien y el espíritu también bueno vamos a mover un poco esto más que todo más bonito eh venga vamos a ir al lío venga ahí está lo que proyectas también quieren ponen cargante ahí está vamos a meter la infusión una hoja de laurel para que aparte que decore pues que se vea que va que va de historia con laurel ¿no? ahora de pasar un mirar mirar eh guau bien voy a limpiar por aquí voy a darle vuelta y se me va y ya enseguida voy a ir destapando a ver si me deja mirar ahí bien bien bueno está hasta que arde eh la verdad bueno vamos a ver luego pues la la tarta de hojaldre eh está congelada mirar mirar ¿ves? está aquí pegada viene en un rulo he dejado un poquito más voy a dejar por aquí está muy congelada no se puede en el momento y si la pongo encima del horno se me va a deshacer lo que me ha pasado me han dicho por la encima del horno de lo seguro hombre si llega a ser un pelín pero claro pero no mejor no hagáis eso vamos a hacer vamos a ir con el arroz vamos a ir preparando el arroz os parece eh bueno vamos a coger al arroz en la comana al antibiótico el antibiótico el antibiótico quiere decir que tenemos aquí el ajo el ajo es un potente antibiótico de la cocina natural eh es un es un dame un beso ¿no? que te cante al aliento ¿no? rompe besos ¿no? huye de esos pero bueno pero luego tiene sus propiedades ¿no? vamos a usar como es en la cubana como no podría ser unos huevos unos huevos arroz huevos vamos a usar unas zanahorias unas zanahorias vamos aquí vamos vamos a usar aceite y sal ¿no? y el tomate ¿eh? bueno vamos a ir vamos a ir eh vamos a poner una sartén vais a ver y mismo está muy bien para hacer el arroz voy a poner a fuego bajo por el momento la dejo al 3 le echo un poco de aceite tengo un aceite de canela con un suave aroma a canela le echo ahí muy bien vamos a coger unos dientes de ajo a ver vamos colando los dientes de ajo y mirad lo que voy a hacer ahora los dientes de ajo y mirad lo que voy a hacer ahora para que vayas para que coja un sabor muy bueno ajo antibiótico ¿no? el arroz también ¿no? entonces una forma de pegar dos ajo rápido es darles un vuelve para quitarles la piel ¿no? así de esta manera con cuidado vamos desechamos el estemado el podrido ahí está y ahora le quitamos la piel ¿no? esto está muy caliente a ver un brindis para todos los que están ahí detrás de la cámara muy dulce y sin azúcar como puedes saber dulce y sin azúcar pues aquí tienes bueno esto mirad ahora la piel del ajo como sale súper bien mirad una por aquí otra por aquí a ver seguimos habéis visto que fácil con el golpecito ya salen sodas la piel vamos a echar el aceite pues unos lentes de ajo ¿no? y va a ir dorando vamos picando porque un plato va a ser puesto para dos personas de dos o cuatro personas porque tenemos ahí doscientos doscientos cincuenta gramos de arroz lo que es un vaso normal de agua pero lleno de arroz el arroz se expande entonces da lugar a pero bueno si iríamos por comer sal como hay con huevos pues a huevo por persona si son dos bueno no yo voy a usar a dos huevos por persona vamos a ser un poco justos ¿no? el arroz a la buena pero con dos huevos ¿no? bueno vamos echando el aceite con el fuego despacio para que no se queme el ajo ¿eh? ojo al lato hacer nuestro antibiótico vamos a cocinar a la vez que cocinamos nos curamos ¿no? es como si nos meteríamos en la farmacia de la cocina ¿eh? vamos a crear una inquinia en la cocina aquí sí señor eso es primero veis el aceite está muy bajo eso es lo que interesa vamos a... la mitad de la cabeza de ajo la vamos a guardar pero la vamos a dejar picada y preparada a ver coge la voy a picar aquí en un bol pequeño aquí se va a ver estos dientes de ajo que quedan los vamos a coger pero los vamos a reservar para después para que el antibiótico sea aún más efectivo y si sois de comer ajo y os mola el ajo os moldará este plato arroz a la cubana al antibiótico ancestral bien una cabeza de ajos ¿eh? ahí está vamos a hacer la misma operación pero mira ahí lleva la sartén como la he puesto muy despacio no tengo prisa no se me están quemando no tengo que ir corriendo ese es el... el truco el truco del almendruco vamos a ir limpiando por aquí un plato muy fácil de hacer bueno, vamos a picar los dientes de ajo oficial oficial dice hola hola oficial saludos bueno, picamos los dientes de ajo ahí veis esto es buenísimo, lo he dicho muchas veces tratamientos para comer en ayunas para depurar el organismo y todo ¿eh? muy bueno ¿eh? muy bueno para que la novia no te dé ningún beso también muy bueno antivampiros también pero bueno, afuera cachondeos ahí está ¿eh? el antibiótico de la cocina el antibiótico de la cocina te pregunta que si estás haciendo una tortilla de patatas no, voy a hacer un arroz a la cubana al antibiótico dice es que soy mexicano y no sé comida española pues un saludo mexicano un saludo que yo tengo muchas amigas mexicanas así es, pues un saludo desde cocina europea para todo México y en especial a él por entrada exacto bueno, ya veis que no se me quema que lo tengo ahí, lo tengo al 2 porque como se os queme el ajo tenéis que hacer lo que he hecho yo coger el hojaldre y tirarlo lo he tirado porque no había hecho un hojaldre que se me estaba rajando y se me estaba pegando entonces, lo dejo ahí que se escongele despacio vamos a darle 15 minutos por lo menos o lo que le haga falta, ojo al dato las prisas no son buenas bueno, reservamos el ajo hasta ahí bien, vamos a coger la zanahoria venga, sí señor, vamos a coger un pelador que tengo aquí mirad, esto es súper fácil con un pelador pelamos las zanahorias en un voleo mirad que fácil la zanahoria le da un toque dulce la zanahoria es muy buena para la vista para ver bien si os gusta mirar mucho, ver, leer forzar la vista o estáis mucho tiempo mirando la pantalla de un móvil o de un ordenador pues, comer mucha zanahoria que lleva vitamina A y si la comemos cruda, mejor más potente hay que decirlo, eh cuando se cocina hay que hablar de las propiedades ¿por qué? porque muchas veces vamos a comer comemos comidas precocinadas que ya están hechas y qué pasa, que nos llenan el estómago nos sacian pero no nos nutren la cocina, la cocina europea se basa en nutrirte en comer, llenarte, pero en nutrirte a darle al cuerpo todas esas vitaminas que te hacen falta es muy importante, eh eso ahí, yo lo dejo porque muchas veces van, no sé qué, sí, está muy bueno pero, pero bueno, luego tiene que ver que vitamina está corta porque, que estés delgado no quiere decir que, que tengas problemas, por ejemplo, de, que no tengas azúcar en sangre, por ejemplo, o que tengas, eh, algún tipo de problema de, eso no tiene nada que ver, muchas veces, achacamos eso, ¿no? hay gente que está un poco más rellenita y está muy bien de salud y hay gente que está delgada y tiene, por ejemplo, colesterol yo tengo, tenía una vecina, que era muy, muy delgada, muy delgada, y tenía un montón de colesterol y yo tengo que decir, pero tú no puedes creer, y digo, pues, por la alimentación, macho, la alimentación, es la salud eh, la alimentación luego de ahí, yo creo, y pienso que luego de ahí también, claro, a ver, una parte influye en la genética a ver, y otra parte de ahí también influye en la, 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 la alimentación la alimentación va en el segundo lugar, eh, quizá igual la están en el primero y en el tercer lugar, porque son tres, van, eh, los pensamientos y, y la forma de pensar y, entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? eh, pensamientos positivos, gente positiva, anímica, el estado de ánimo el estado de ánimo va enlazado también a una buena alimentación positiva eh, si tú te alimentas bien, te levantarás sonriendo, con un buen estado de ánimo si te alimentas mal, a base de, de comida rápida, pues, estás así desganado no tengo ganas, no sé qué, me cuesta mucho, me cuesta de moverme una piedra en el sofá y es verdad, es verdad eh, es ahí, entonces, todo, todo es una cadena y bueno, y al final, tú te juntas con gente que come comida rápida que está siempre desganada y te da pensamientos negativos al final acabas igual y acabas mal de salud con pensamientos negativos pero si es al revés, te juntas con gente que come sano, que come, que hace la comida en el día que usa productos, eh, frescos para cocinar incluso de temporada ya, si ponemos de temporada ya, tocamos las campanas Oficial, perdona, Oficial dice que esto le enseñas más que sus maestras del colegio y le he dicho que, ok, gracias ah, pues mira, oye, pues bueno, yo, yo puedo, yo digo lo que, lo que sé, más o menos los conocimientos bueno, yo, que a mí también me ha pasado, ¿no? yo, yo me he alimentado mal además, mi experiencia, la puedo contar, y te voy a contar mi experiencia un día, yo he tenido colesterol, he tenido sedentarismo te voy a decir una cosa me he alimentado mal hombre, yo no te puedo, yo tampoco te voy a decir que si algún día te apetece comerme algo por ahí, me lo como, pero el otro dos días eh, que no somos de piedra, ¿no? mira, mira, el ajo está, se está macerando en el aceite, fijaros, eh se está cogiendo, o sea, no se está quemando eso es lo que quiero porque si se quemaría no me interesa bien aceite vamos a coger un rallador vamos a coger un rallador y vais a ver lo que voy a hacer voy a coger la zanahoria voy a quitar las puntas voy a desechar las puntas y luego de atrás también, ¿no? se le voy a echar el aceite que se vaya dorando con el ajo, ¿no? se va a coger un saborcito muy bueno el ladito está muy baja, está al 3 no me interesa que que de momento no coja vamos a coger y vamos a rallar las zanahoria no me interesa aún que coja fuerza me interesa que se macere el aceite que coja mucho sabor a ajo eh, eso es lo que me interesa no me interesa, si le daría candela el ajo se me quema y como se me queme y se me pase lo tengo que tirar por aquí te dicen que yo estoy pantón o sea gordo y se ríe bueno, pues mira, es una impulsión la impulsión que tengo aquí es de canela y laurel pues bueno, impulsión de canela y laurel te va a venir muy bien pues para eliminar para eliminar y adelgazar eh, sobre todo te tomas pues te levantas por la mañana pues te haces una impulsión luego después de comer más tarde te eches otra y luego a la noche otra tres impulsiones al día y te va a venir muy bien, eh notará los efectos pues quince días, un mes, no en un día o otro, eh tenemos todo a veces, eso es imposible pero sí que es verdad, eh dice que, ok le voy a decir a mi mamá la canela que el laurel mira, el laurel tengo aquí esto de aquí, tengo un montón además tengo un árbol grande de laurel muy grande el árbol, eh me pongo a cortar rama, me las traigo aquí las meto en casa y creo una armonía de plantas aquí la casa se... no sé si... a mi me gusta coger, traer flores y bueno la impresión a ver y en la casa las flores, las plantas traen a la casa armonía gracias aportan aportan eso, ¿no? la armonía a la casa, ¿no? una sensación que está ahí, ¿no? una positividad no te hablo de coger y comprar una flor de plástico y ponerla en casa, no te hablo de coger ir al campo y coger alguna planta aromática y meterla en tu casa o varias que esa abuela daría oro por este árbol y se ríe por el laurel además el laurel es un árbol bíblico sagrado el laurel y el olivo de hecho estamos trabajando con las dos cosas el olivo que tengo aquí el aceite de oliva virgen extra y el laurel en la infusión estamos trabajando pues con género con productos santos, ¿no? estamos echando ahí lo que más cuesta es gallar esto, ¿eh? la verdad os lo digo pero bueno si le damos un poco de tiempo pues saldrá mejor, ¿no? por aquí, más cerca cinco zanahorias medianas tampoco eran muy grandes se van a mezclar la vitamina A con el antibiótico el ajo vamos a crear pues un arroz pues con propiedades, ¿no? propiedades para nuestro organismo y eso conforme lo vas haciendo lo vas pensando vas pensando vas pensando en las vitaminas de la zanahoria en el ajo las propiedades del ajo dices, hostia no estoy comiendo un plato cualquiera no, no, no estoy metiendo estoy alimentándome bien me estoy nutriendo te nutres, tío es que ya es diferente dice le voy a decir a mis maestras a ver con qué cara se quedan si esto fuera una clase sería mi favorita un saludo oficial oficial un saludo ahí está ya me queda menos por eso cuando queremos que el aceite coja sabor por ejemplo igual a canela echamos la canela con el aceite en la sartén y lo ponemos despacio al 2 o al 3 y lo dejamos un tiempo ya veréis que aceite para guisos o con el ajo mismo o con pimiento churicero o con romero y hacemos un aceite en un momento para cocinar aquí tengo el romero también el romero es súper beneficioso para muchas cosas no aparato respiratorio también mirar la zanahoria vamos a colocar ahí ahora en la ilusión vamos a ir limpiando la zona y dice porque te enseña todo las frutas los nutrientes etc ahora si le doy caña y mientras vemos como cocina la refina hacia ti le enseñas todo y luego le enseñas como cocinas voy a colocar aquí la paleta y el cuchillo está ahí bueno mirad ya para empezar a coger ahora si me interesa vamos a ir con una pizca de sal pizca de sal el problema de pizca de sal es pizca vamos a ir a buscarla aquí tengo ahí poquito bien vamos a mover con el ajo ahora si que se va a ir dorando un poquito todo esto un color naranja voy a coger vamos a coger los tomates tomates ya que tomates vamos a coger y le vamos a quitar la piel del tomate primero el centro a ver unos tomates maduros contra más maduro mejor eh para hacer un tomate frito a ver estoy diciendo yo le digo oficial tengo un nombre muy largo pero yo le digo oficial he dicho que que salgan a ver tus vídeos que si le gusta que se suscriba en youtube y ya me suscribí y le he puesto en youtube y dice que sí que estás suscrito a tu canal chel o sea que muchas gracias cualquier duda puedes dejar el comentario lo que quieras compartir también ahí quitamos la piel la piel textura cuando te estás comiendo queda en boca no interesa muy chungo no sé por qué se me quedó grabada en la piel está las vitaminas en la piel está se me quedó grabada esa frase pero cada vez a esa frase le tengo menos pues muchas gracias que lo va a compartir ahora lo va a compartir muchas gracias tenemos en facebook también tenemos cocina europea si lo buscas por cocina europea en facebook también te puede salir hay un eso es un grupo de facebook un grupo de cocina un grupo de facebook un grupo de facebook de cocina un grupo de facebook de cocina os quito la piel bajo un poco el fuego porque no quiero que se me queme os lo digo que podemos trabajar a fuego despacio y luego ya lo subimos tengo 5 ahí está primer tomate pegado le hemos quitado la piel y el segundo ahí está ya veis hay trucos yo he visto trucos que meten el tomate pues he visto que lo meten en el microondas de gran calor para quitarte también esas cosas o el baño maría no sé se quita así el fresco con cuidado y las propiedades pues no sé me hizo que el microondas lo único que lo uso una vez se hago tartas para zumi y chocolate eh ni caliento porque tengo un hervidor y las impulsiones del hervidor salud para todos los que están ahí atrás salud yo estoy atrás para los telespectadores no para twistv para toda la plataforma twistv estamos en directo eh sí señor he dicho que también puede poner el recetas en el grupo de cocina exacto podéis colocar las recetas con su foto salud vamos ahí lo mejor a esta hora es tomar una infusión hay gente que también en el café yo soy más infusión os cojo al dato esto ahora lo podemos coger y lo podemos rayar sí señor vamos a rayar os coge el rayador y lo hayas rayado directamente a la sartén ¿no? mirad que se sabe sabe hacer crepas ¿qué es eso crepas? eh crepes ¿no? de chocolate ¿no? crepes con huevo ¿no? como se nota que está maduro el tomate lo echamos al sartén vamos a crear una salsa viva ¿no? con productos frescos la cenadora la cenadora el ajo ya la cosa va a ir cambiando ¿eh? nuestro arroz a la cubana el antibiótico vamos creando luego esto le estoy preguntando si él tiene canal en esta aplicación y se hace vídeos es igual si hace vídeos tendrá un canal ¿no? pues no sé bien ahí está desde aquí me está dando el olor me está entrando un hambre hambre eso es bueno esto luego podemos guardar tenemos conmigo sí que también en youtube ah pues mira podemos guardar en un tupper y comer mañana también no pasa nada si no sobra ahí está a ver si consigo he dicho que como se llama y que qué es lo que hacen vea como cae la pulpa ¿eh? la pulpa del tomate que es que está rico rico joder y maduro como tiene que estar lo que hacen cogen los tomates verdes el tomate tiene que madurar en la mata ese es el fallo gordo ¿no? muchas veces nos maduran en casa pójate aquí bueno sí y todo esto que me ha sobrado lo pica bien lo voy a echar también un poco más de caña ahí ahora echamos un poquito de sal también bueno bueno pues ya tenemos que tiene en youtube pues el nombre vamos mirad toda la pulpa del tomate ¿eh? dentro sí señor tienes el nombre de youtube y aquí en este canal también si te parece lecha sin vista ¿no? pues sí ahí estamos vamos limpiando la zona de trabajo que se da limpieza sobre todo un poco venimos bien ahí está y aquí también bueno ahora vamos a crear una salsa con el tomate una pizca de sal que se pone ja ja ahí el tomate un poquito más bueno tenemos que llevar el horno puesto precalentando desde que hemos empezado el programa por el hojaldre por las prisas del hojaldre por poder abrirlo congelado y se cuartea se abre pues mira una cosa más que aprendemos todo el mundo las prisas a veces no son muy buenas bueno ya tenemos el trabajo de cocina a ver mirad el tomate la piel del tomate el desechamos muy bien el ajo lo reservamos junto con el arroz de momento y los cuatro huevos bien a ver vamos a mezclar todo muy bien joder que color vamos a pintar mira se me está haciendo la boca agua como le da ese toque naranja de la zanahoria como prevalece podemos buscar una tapa le busco una tapa porque esta salpicando vamos a buscar a ver si con esta esta es un poco pequeña esta vamos mejor ahí nada más me está salpicando y se pone todo cuando llegamos bueno vamos a ver vamos a ir probando el hojaldre de nuestra tarta a ver si podemos ya despegar el hojaldre bueno tenemos 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 por aquí tarta rojaldre con manzanas y andanos mirad ahora sí que sí veis ahora sí que sí veis ahora sí bueno tenemos muy sencillo cogemos la bandeja del horno con un papel vegetal salud las infusiones son la hostia y esta que es para cuidarnos figura cogemos y colocamos mirad ahí ya está tenemos en nuestro hojaldre lo que no queremos lo que queremos que lo que queremos que se hinche un poco el hojaldre pues no 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 agujereamos vamos a un tejedor vamos a hacer una forma circular mirad vamos a dejar de dos centímetros alrededor de todo el hojaldre ahí o sea que el exterior se va a hinchar pero el interior no para que quede bonito tarta de hojaldre de manzanas y andanos ahí está sin azúcar lo digo sin azúcar bien vamos a ir ya toda hinchada por aquí con una paleta que tengo por aquí voy a ir moviendo un poquito aquí la salsa esto va un codon naranja naranja de verdad eh vamos a bajar un poco la potencia y que se vaya haciendo que ya mezclamos los sabores ahí no tenemos pizza ninguna tengo aquí tengo aquí arándanos y tengo aquí arándanos hasta ahí vamos bien cogemos con la batidora metemos el arándano y lo batimos ¿no? para crear nuestra salsa bien si nos pide un poco de agua lo que se echamos un poco de agua no pasa nada bien voy a coger una pizca de stevia la planta la planta dulce sin azúcar especial diabéticos regula el azúcar en sangre esto es esto es mano de santo bueno lo hemos hecho ahí esto endulza me da gusto pero vamos a hacer un poquito también de panela ecológica pero un poco otra cuchara una cucharada una cucharada sin azúcar pues esto va a ser la única una cucharada de panela lo único que vaya la tarta ¿eh? mezclamos bien ya veis que es un vasito así aquí aquí habrá pues no sé como 5 cucharadas soperas y vaciamos de las manos ahí está ¿eh? vamos a fusionar el agándolo con la manzana aquí tengo las manzanas creo que queda 4 extendemos para que se vea bien extendemos mirad ¿eh? joder ahí está bueno y esto casero hecho en casa y yo sé que os va a gustar bastante ¿eh? arándanos la fusión de arándano sin azúcar encima estamos nos vamos a meter un postre dulce y sin azúcar ahí o por lo menos nosotros nos la vamos a echar ya si si compramos una si compramos incluso las hay hay mermeladas que no llevan azúcar cogemos y usamos también y hacemos nuestra tarta la manzana echamos la manzana directamente ¿eh? echar una manzana a ver y la esparcimos así alrededor de la hojandre ahí mirad la hemos picado bien ahí ya tenemos un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más es hacer un postre para después de comer el tercer plato no antes de plato ahí está a uno en tres platos tres platos un saludo a tres platos desde cocina europea hay que acordarse de todo el mundo bueno voy a echar más porque si no se me va a desbordar aquí tengo los arándanos venga vamos a echar los arándanos también echamos arándanos colocamos un poquito con la cuchara así que no se llegan bueno y está bueno la como ésta está la manzana está fina cortada está muy fina se va a hacer el horno perfectamente lo vais a ver bueno y la verdad también le va a dar ese toque de salsa de gusto no se va a quedar seca la veremos mejor cuando la sacamos del horno entonces vamos al horno con ella vamos directamente al horno 35 minutos 35 40 minutos bandeja en medio la hora arriba y abajo ventilación ahí está y la vamos vigilando ahí vamos a ir viendo vigilando ahí está bien 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 luego veremos cómo queda cómo queda esa tarta rojaldre ¿no? bien vamos a ir a vamos a ir con nuestro arroz mirad el arroz 200 250 gramos para cuatro personas vamos que nos matamos y la salsa ¿no? que está aquí mirad bien bien vamos a echar nuestro arroz 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 antibiótico vamos a ir el arroz vamos a coger otra paleta más ahora lo mezclamos en el tubo la zanahoria tiene color naranja de la zanahoria eh de la zanahoria un plato para dejar la paleta las paletas bien vamos a darle 40 y 40 minutos ahí está sí señor luego por aquí vamos a poner los huevos que van a ir con nuestra arroz a la cubana el antibiótico que es el ajo aquí lo hemos reservado mmmm te pregunto si esto va para youtube o no mandas en un directo esto va esto está en twist en directo del twist luego igual va también para youtube igual luego se sube a youtube también a cocina europea se subirá también sí señor y 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 Muchas gracias por el piropo oficial Estos servidores vienen muy bien porque esto lo enchufamos a la luz al cable y nos calientan el agua y al hervir el agua nos elimina muchas cosas malas del grifo como el cloro porque el agua del grifo ya sabéis que no viene muy allí entonces el agua hervida la mejoramos siempre que bebimos el agua le quitamos bastante cloro y purezas yo llevo mucho el agua Juanillo le pregunta a Oficial que si te llevas comisión y Oficial le dice no Oficial está en México Juanillo o sea que desde México a España poca comisión se puede llevar A ver, a ver Oficial dice de hecho hoy conocí este canal y dice hay siete personas no nos ponen nerviosos Oficial me dudo color la fernaboria le está dejando un color naranja hemos echado un poco de pimentón para darle más sabor aún si cabe nuestro arroz que es sabrosón arroz a la cubana al antibiótico con antibiótico con huevos también al antibiótico arroz antibiótico Juanillo dice a ver que hace un tío con el título dice viva México cabrones no ponen la tapa dice sí, viva cabrones ah, ponen la tapa ¿por qué? porque se va a hacer antes su etapa buena pinta, maravilla ahí dice Juanillo hay buena pinta y buen color ojo y buen color la tarta se está allí le echen un vistazo joder pues tiene buena pinta en la gana no hay para que suelte su jugo te dicen que tiene buena pinta tiene buena pinta, ¿no? Juanillo y oficial y oficial dice sigan ley y cocina muy bien en otra sartén vamos a preparar lo que es el huevo al antibiótico ojo al dato dice este tío que va a hacer huevo al antibiótico ojo al dato que de aquí ya este tío que va a hacer con el huevo al antibiótico pues sí señor le voy a sacar otra sartén a ver le voy a poner aquí vais a ver huevos al antibiótico también aquí tengo el ajo mirad espero porque el otro día metí unos huevos cocidos y creo que esos se han tos sin cocer así va a estar duro el huevo le paso el otro día en directo y voy a ir más sorpresa sorpresa de la buena un color naranja un color que bien huele y con estos tomates os he hecho un tomate lleva tomate y cenahoria ojo al dato y ajo yo le acompañaría la tarta tomate marrillo con queso feta y helado de jengibre la tarta de arándanos con queso son y nido bueno bueno eso es otra opción me parece muy buena también el queso el queso que le da un toque un toque suaviza mucho también este hojandre tengo que decir que el hojandre es de mantequilla también lleva mantequilla pero también suaviza bastante y es otra opción buena voy a coger mirar el ajo lo voy a echar aquí y lo voy a picar un poquito más vamos a hacer el huevo después cuando se haga el arroz porque el huevo lo que vemos calentito ¿no? vemos un huevo que esté caliente y una vez que se haga el arroz haremos el huevo y haremos el emplatado final ¿no? con esos huevos el antibiótico ¿no? bueno que sepáis que esto está grabado además que este plato en especial va para mi libro de cocina Dani Dani Bugatti dice hola amigos saludos Dani muchos saludos ahí pues lo que decía que que qué mejor porque cuando comes pues nutrirte y darle a tu cuerpo todas las vitaminas y protección que necesita inmunidad sobre todo ahora bueno yo digo que nos vaya a quitar el COVID pero sí que tenemos más más protección ¿no? porque todo cuando una persona está mal alimentada ¿qué pasa? que tiene carencias carencias de vitamina no sé qué entonces tiene más enfermedades eso es verdad entonces pues si comemos mejor pues mucho mejor estaremos más protegidos ¿eh? salud salud con mi infusión ¿eh? operación bikini quema grasas mirad mirad qué color tiene ahí bueno bueno mirad lleva canela y laurel y estería estería natural está súper dulce cada vez me empieza a gustar más el dulce de estería me estoy acostumbrando a ella yo me voy a echar más porque me gusta mucho Dani dice salud hermano y oficial dice saludos a todos salud salud me voy a echar toda la quiero toda para mí fíjate si es por ahí tiene beneficios mirad lo que ha quedado ahí la canela bailando ¿eh? y el laurel vamos a tirar Dani dice esa infusión necesita 17 barricas esa infusión para quitarme la grasa pues mira haz la prueba y ya te encontrarás con el tiempo ¿qué tal? sonido dice antibiótico acá en Uruguay es lo que te da el médico para el catarro ¿a qué le llaman huevos? antibiótico en España no al ajo al ajo en concreto el ajo es el antibiótico supuesta seguramente que parte de la pastilla esa antibiótico que te dan en el médico lo sacan del ajo o lo sacan de algún otro producto que también tenga esa mirad el ajo el ajo es un antibiótico incluso dicen que es el más potente en la cocina claro esto no funciona me como un ajo y ya me baja la infección que me he hecho una herida y se me inflama y tengo una infección no, no tampoco funciona así la medicina pero sí que funciona que acabo acabo al día día por día que tú comes como estos días un poquito de ajo un poquito de cebolla te alimentas con cosas frescas pues eso va todo al organismo a la sangre y eso es lo que tiene tu organismo tiene esa protección tiene el antibiótico a base del ajo mejor funcionamiento para los pulmones por ejemplo la cebolla la cebolla es espectorante se hacen jarabes para respirar mejor hay un montón de cosas si además es todo lo han sacado de la cocina la farmacia viene de la cocina la farmacia antigua era la cocina o sea cogían un trozo de ajo cogían una rama de perejil y te fabricaban un cuento y te lo tomabas y es lo que había antiguamente y queréis o no es verdad y yo vengo aquí con cocina europea a fusionar esa cocina cocina medicinal para todos ustedes bueno bien mirad como va quedando el arroz y el color que tiene no es un color artificial no no el color de la zanahoria vitamina A el ajo el tomate super antioxidante rojo mirad el tomate wow tiene que estar así maduro a mi me gustan maduros como más sabor se quedan como más dulzones vamos a dejar tapado que se teñiga hacer el arroz y luego ya vamos a decorar vamos a emplatar bien oficial perdona oficial dice lo compartí en mis canales muchas gracias y en facebook también juanillo dice que es verdad lleva chet pues mirame y dani buda dice ajo y romero antibiótico natural potente y romero yo lo uso mucho de todos modos el ajo es uso tópico hace efectos de inmediato si te pica una avispa por ejemplo te pones una lámina de ajo y en 15 minutos como nada es que yo estoy en directo también alimentas tu medicina exactamente yo tampoco puedo decir eres un crack pues muchas gracias muchas gracias de verdad yo tampoco puedo decir si, si, no, no al 100% esto es efectivo tú te lo tomas no, no puedo yo no puedo hablar así lo que puedo decir lo que prácticamente que tú si tú consumes en un mes pues va a seguir mucho mejor la impulsión por ejemplo si tú tomas pues irás mejor ya verás como te ayuda te vas a notar que ha salido en un rato Juanillo perdón Juanillo dice aquí por lo que leo hay amigos de sur y centroamérica y esas y eso de las plantas medicinales por allí se usan mucho ¿verdad? oficial dice ven les dije que sabe mucho si Juan te voy a probar la infusión yo creo que habrá de todo habrá de todo habrá gente que vive allá que no use y bueno es que gente hay de todo hay gente de acá que come comida rápida gente de aquí que no es que yo creo que hoy en día yo creo que es así a veces que te vayas a una tribu ahí a una tribu perdida que no tienen ni teléfonos ni no saben lo que es un televisor entonces ahí igual ya hostia pero que estás comiendo estás comiendo y esa raíz se empujen raíces no sé que se las comen y se las ponen la boca pues también te dice que va a probar la infusión entonces y lo que no sabemos pues ya me diréis ingredientes de la infusión ingredientes de la infusión canela a ver que me enseñe bien a ver si los que no sepáis me podéis comentar yo os digo la infusión lleva en la jarra en la jarra a ver te voy a explicar bien aquí tomando un litro de agua lleva la jarra canela dos gramas y media de canela por la jarra por un litro de agua el litro y medio laurel sale cinco hojas de laurel cuatro o cinco hojas de laurel ¿eh? laurel esto también es bueno para aromaterapia también ojo no solo ya es casi y la canela y bueno hay muchas variantes que aún ya no haremos bueno el arroz el arroz tiene una cinta espectacular ¿eh? ya quitarle la tapa bien bueno canela laurel y he usado estevia si no tienes estevia con esta que no vas a tener con canela y laurel no porque tienes que comprarla la estevia la tienes que comprar en una rebolistería si vas a ir a una rebolistería encontrarás tiene que ser estevia en polvo la planta ¿eh? no puede ser un sucedáneo ¿eh? tiene que ser 100% estevia mira te voy a enseñar bueno yo tengo aquí el bote te voy a enseñar el bote ya mira es que es maravilloso de encontrar pero mira esto es la estevia que es la planta pulverizada es verde aquí la tienes si te la traen comprimidos blancos eso sí ya está está refinado eso no interesa no, no, no tiene que ser 100% estevia en polvo la planta y si no es que encontré una planta de estevia en un vivero las hay sí también yo la he tenido otra opción echas una o dos hojas con una o dos hojas más la estevia es 100 veces más dulce que el azúcar pero no lleva azúcar 100 veces más dulce 100 veces o sea, dices ¿qué? 100 veces o sea tú lo dices pero ¿cómo te entras en la cabeza? no las similas y dices hostias pero bueno con canela y laurel vas bien dos ramas de canela cinco hojas de laurel infusión quemadrasas operación bikini mira de hecho aquí yo tengo pues lo estoy enseñando no sé si se ve bien y aquí tengo un montón de especias bueno tengo un montón de mis especias mis cosas semillas de amaranto bueno tengo por aquí canela bueno de todo me gusta mucho me gusta mucho el tema ese y ahora el arroz vamos a probar el arroz Dani ya estuvo el otro día en tu directo mirad el arroz ya estuvo el otro día en tu directo joder que maravilla estuvo sí porque me acabo de ver vamos a probar no sé si está sufrido o no se está sufrido o no se está sufrido vamos a ver la croz vamos a ver a ver si está sufrido mira un litro de agua mineral más dos ramas de canela cinco hojas de laurel esté bien natural en hoja o polvo yo he usado polvo en polvo en polvo tienes que echar en polvo lo utilizas si vas a una herboristería igual encuentras en polvo y la copa por internet también te lo digo a ver que si es así te pregunta que si es así una punta así de esté bien o sea la punta de una cuchara de esté bien porque es muy potente te pregunta que si es un litro de agua mineral dos ramas de canela cinco hojas de laurel y esté bien natural en tu caso así de una cucharada en polvo pero no es menos de esto la mitad o un cuarto vale es así es así pero la estévia si no tiene con canela y laurel vas bien cuatro hojas de laurel cinco y canela y dos ramas de canela ya vas bien para empezar la esté bien polvo la esté bien polvo pero si no la tiene también a ver voy a dejar por aquí la función además el laurel es un potente quema grasas también ahí está voy a ponerle la capa la arteria se la compro a a miés no sé qué podéis comprar en la tienda en el súper no vais a tener eso de verdad os digo no vais a encontrar tengo una pregunta cuando puedas pues dime qué opinas de la panela el azúcar de caña que es azúcar de caña auténtica te pregunta Dani Buda pues pues por lo menos es azúcar de caña bueno no está refinado no tiene no es blanco es marrón y pues a mí me gusta yo lo estoy usando yo el azúcar no uso azúcar para nada no 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 toma azúcar pero para él así igual me hago un café por ejemplo si me apetece oye me gustaría que podrían panela te vas a a un bar me apetece tomar un café y siempre te viene con el azúcar y yo ese blanco a mí me gusta yo uso panela es mejor me vale más caro pero de hecho tengo aquí mira tengo aquí tengo aquí y aquí tengo la panela eh yo la uso me gusta me gusta bien vamos a ir a ver le echo un poco de aceite para alterar el huevo un poquito un aceite macerado con canela mirad la canela ya me queda poco ahí un aceite con canela me podéis hacer aceites aromáticos para cocinar aceite de laurel aceite de ajo y perejil y albahaca para hacer esos platos italianos por ejemplo para hacer tostadas le haces un aceite de canela que de canela por ejemplo con panela y Dani Buda dice jaja acabas de enseñar la panela y me he arrimado a la pantalla para ver jaja que gilip estoy enséñasela otra vez aquí he apartado rápido igual enséñasela pero que se vea ahí en la lata ¿lo ve? la panela yo uso de azúcar tengo por ahí lo que tiene un bote por si acude pero no utilizo si lo digo para que lo compre para hacer una trampa para roedores el azúcar lo digo de verdad lo compre para hacer una trampa casera para roedores el azúcar por aquí saluda en Puerto Rico Juan dice hola chicos pues un saludo desde Cocina Europea hasta Puerto Rico también vamos a darle caña a la sartén si señor vamos a hacer aquí nuestros huevos al antibiótico como los huevos espero que estén los huevos que no sean huevos duros pero también hice un lío con los huevos duros de la cocina ahí en la nevera vamos a dejar que coja ¿no? vamos a hacer el ajo hacemos el ajo al aceite para hacer nuestros huevos al antibiótico ancestral de la cocina bien a ver si va cogiendo hacemos una pizca de sal para emplatar perdón si dice Dani jaja con la tortilla de setas sacaste un huevo duro ah si si sacó un huevo duro es verdad es verdad si si se ha acordado se ha acordado bueno vamos a emplatar aquí trataremos con un vaso si porque la culpa fue mía que lo metí todo en el mismo sitio y él no lo sabía y por eso nos sacó ahí se va dorando el ajo se va dorando el ajo para hacer nuestros huevos nuestros huevos el antibiótico ahí tenemos nuestro ajo dorado que se dore hay que ser rápidos con el huevo vamos a hacer un lado echamos a hacer un lado el ajo y ahora vamos a echar nuestros huevos vamos a conseguir primero que nos sorprende la yema si podemos ahí huevos al antibiótico ahí está voy a seguir ahí está y ahora el sucor al indú vamos a darle un poco más de caña ahí están los huevos lo pueden ver he hecho una pizca de sal en la yema para que potencie el sabor en cada yema de huevo ahí está y mirad el ajo el ajo el ajo que lo he dejado aquí en esta zona lo voy a echar encima del huevo entonces va a quedar va a quedar pegado el ajo el ajo encima del huevo mirad ahí entonces quedan unos huevos al antibiótico ¿no? ahí al antibiótico de la cocina ¿no? al antibiótico ancestral dejándolos ahí con una espumadera bueno el arroz ya está hecho vamos a la tarta va bien vamos a poner una cuchara pasamos el vaso por agua para que no se agarre metemos en el vaso el arroz gastamos bien hay que gastar bien ahí ahí estamos bien hay que hacer una buena decoración un buen emplate el ajo encima y el huevo ahí está ¿sabes qué pasa? que el ajo queda pegado encima del huevo dorado se dura el ajo bueno ahí se ha roto un huevo bien mirad ahí quedaría la misma operación la doy esto vamos a dejar se asola el aceite echamos el ajo encima del huevo que se quede pegado al antibiótico mal de mía mal de mía ahí está y de aquí absorbido el papel el aceite lo ponemos aquí ahí estaría los huevos hacemos lo mismo aquí bien y de coger vamos a limpiar la zona de trabajo huevo huevos fritos con puntillita crujiente dios mío qué bueno aquí vamos a hacer la siguiente operación segundo en plate y con este es el de gracia y se desparrama vamos a ver hay que presionar bien a ver ya el arroz ahora lo probaremos bien siempre hay que probar antes de apartar si está bien de sal antes de poner la comensal fijaros cómo ha quedado cómo ha quedado ahora os enseño cómo ha quedado una costra de tomate en el borde del arroz mirad la costra mirad la costra esto qué maravilla hemos presión lo bueno que viene el papel absorbente para eso para que no queden la grasa por el plato bueno así baja bien yo voy a probar está muy bueno está cojonudo bien ahí está dice que va a hacer en una hora un directo que se puede ni apoyar quien o que ya que se puede ni apoyarle a panillo que se acabó pues luego que se acabó el buen paso ya lo he puesto para seguirle a especial y a Dani también para seguirle bueno mirad el emplate como ha quedado como ha quedado ya lleva su propia con huevos al antibiótico este sería agroza la cubana con huevos al antibiótico eso es a ver que os parece como huele la tarta la tarta huele de maravilla si señor bueno sería se ven bien además tengo que hacer unas fotos luego irá más tarde así sería y luego pues nada esto pues cada uno si usáis de pan pues juntamos rompemos un poco la yema del huevo y tiene encima pegado el ajo el ajo dorado el antibiótico y luego si se me está haciendo la boca agua es normal y luego pues el arroz que lleva la zanahoria vitamina A el ajo el antibiótico también el aceite lleva dos tomates maduros antioxidante y mirad que color una auténtica maravilla de plato Dani te dice Frank un 10 cuando suba a Estella a ver si mis hijos perdón a ver a mis hijos a ver si quedamos a cocinar juntos y echamos unas risas pues un saludo muy bien ¿me conoces a Dani? no, no lo conozco ya te ponemos un café saludos vive en Estella dice sus hijos bien vamos a ver la tarta la tarta va a coger una pinta estupenda la verdad estupenda la vamos a poner la tarta la vamos a poner en un sitio en un sitio que de verdad merece la pena en un sitio de tartas ¿no? Soni Nildo dice cuando haga algún strain el fin de te tiro un rice crack grande no sé qué quiere decir eso yo sé no sé no sé muchas gracias como soy nuevo pues no sé qué es el strain ni el crack ni el crack bueno, crack sí que eres un crack muchas gracias si me tiras un si será un bragón digo yo será bueno digo yo vamos a hacer una cosa vamos a aducir nuestra tarta más si cabe y para todos vosotros para todos los telespectadores que seguir para la plataforma twist TV vamos a desde cocina europea voy a buscar vamos a poner las tartas en una cartera donde se pueden ir las tartas sí señor hay que hacer las cosas bien mirad que bonita vamos a la lintera un poco con un papel vamos a poner nuestra tarta de hojaldre y esto pues aparte de lucir yo cuando la vi la vi y me enamoré me encantó me gusta mucho mira que bonita mira 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 que bonita aquí vamos a poner la joya la joya de tarta de hojaldre de arándanos y manzanas con cero azúcares y mucha bueno poca porque es cien veces más dulce que el azúcar la estevia bueno sí señor ahí ya va ya va ya va ya va que va bien vamos a poner esto por aquí me gusta voy a dejar un plato porque le tengo que sacar fotos van para el libro de cocina ya digo que es un 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 ray y dice lo mismo que un hot digo pues me ha dejado igual porque no sé lo que es una cosa ni otra van para el libro de cocina los tengo que apartar porque luego tengo que hacer fotos y ya veremos ahí bien qué me has dicho estaba otra cosa bueno el arroz que sobra lo vamos a ir echando un tupper sí señor vamos a coger un tupper vamos a ver ya vamos limpiando ¿no? mientras se va haciendo la carta vamos a coger un tupper un insecticida estoy preguntando que es lo que te iba a mandar y le digo que no sé lo que es digo que llevamos una semana aquí lo del stream es streamer 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 batería ah ok me lo está diciendo oficial hot es cuando pasas tu gente a tu extrae a otro cuando termina el directo ok que es cuando tú pasas gente a otro directo a tus seguidores vamos ajá que pasas un grupo que pasas un grupo que pasaban así y yo como no sabéis bueno aún no sé digo esto que es que ha pasado aquí que llevas unas semanas no llevan más me decían por ahí apestuzo no sé qué a Darían así en código pirata digo apestuzo y no sé qué como Jack Sparrow claro pasamos un tupper ahí tenemos nuestro arroz pero antibiótico preparado para mañana por ejemplo por aquí bien ah mira te explico el Ray es enviarle tu público a otra persona que es lo que te va a hacer él ¿y eso cómo se hace? él te lo va a hacer y el hot es retransmitir en mi canal o sea que él te puede enviar personas o te transmite en su canal sí me lo has dicho pero no es como si me hubiese dicho que no se hace Dani que la cocina del pirata mola mucho pues le mandó un grupo de gente pues tendría que estudiarme porque no sé cómo funciona bueno pues le damos a seguir luego te comento yo ¿ok? a ellos te estoy dando para seguirlos para luego que sepas tú bien bueno a ver cómo va la tarta la tarta va que está impaciente la tarta va de maravilla ¿no? mira cómo va la tarta bueno Dani una pregunta que te voy a hacer yo ¿por qué dice Fran? si Fran no te conoce ¿por qué sabes que se llama Fran? te pregunto ¿te conoce? dice Dani lo único que Fran utiliza stevia y el pirata coca cola jajaja que ha hecho alguna receta con coca cola ¿no? claro pero bueno cada uno mi oficial dice que en México son las 10 y cuarto ah vale Dani porque lo pone abajo en el vídeo dice el chef Fran vale 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 no porque digo a lo mejor lo ha dicho y yo no me he dado cuenta normalmente él no no dice nunca que me llamo Fran pues yo no lo sé el chef Fran creador de maravilla medicina ah lo que pone mi canal eso lo pone mi canal eso lo puse yo ahí sí señor sí señor lo puse yo ahí vamos a sacar la tarta enseguida no sé cuándo ¿cuál es el tipo de visualización? seguimos con la tarta despacio seguimos con la tarta estoy metiendo unas cosas aquí mira no se me hagan la espalda a ver a ver un momento es un momento bien ya está sí Dani ¿sabes qué bonito poder llamarnos por nuestros nombres? qué bonito llamarse por nuestros nombres sí yo me llamo Dani yo me llamo Lucrecia yo empecé en Youtube como maravilla en la cocina luego pues cambió el programa programas de cocina luego empecé con mi perro que se llama Jin Shen y se llamaba el canal cocinando con mi perro y el perro pues me trae el cuchillo el delantal el trapo dice Dani esa cercanía y cariño Lucrecia ¿cómo? porque te estoy diciendo que me llamo Lucrecia y dice esa cercanía y cariño Lucrecia 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 nombre de sí, sí pero me suena a telenovela de tener novela de Lucrecia que hizo tú y está siendo con con Marco de los Olmos ¿no? un poco de exactamente Marco Antonio yo tengo yo mi nombre es reales Francisco Javier ojo eh que también compuesto compuesto a las 6 y 20 va a hacer un directo bien a ver si a ver si estoy ahí y te puedo pillar no sé ni es que no sé ni qué hora es las 5 y 20 5 y 20 bien, bien si lo miramos no o sea él se llama Ale o sea Álex o Alejandro no sabemos un momento ahora vengo un momento un momento es muy bonito es muy bonito el nombre de Lucrecia gracias Dani la Javier Javier no sé qué quiere decir eso a mí delante lo siento Dani pero yo no salgo nunca no me gustan las pantallas dicen que las pantallas engordan pues a mí me engorda el doble ok oficial sí la pantalla engorda no quiere salir no quiere salir dice Dani qué buena es no soy muy mala no quiere salir y Juanillo dice San Lucrecia que te veamos no, no, no lo siento cada uno yo estoy aquí leyendo los mensajes para el chat maravilla mira Soni lo dice yo quiero tener una locutora como Lucrecia bueno pues nunca es tarde búscala búscala el cachet hay que hablar del cachet a mí me pagan bien por eso estoy aquí si no no estaba también lo digo el dinero el diñerito el diñerito os saludo a todos y gracias por entrar en Cocina Europea yo desde detrás de la pantalla lo que queráis pero a ver si algún día si viene aquí a la cocina y nos cocina o no si se anima oye no te animas o que a cocina nada no a mí me gusta que tú me cocines y después eso es lo más fácil que te cocinen la mesa apuesta a cuerpo rey no me gusta la pantalla sí, sí eso es lo más fácil bueno, bueno, bueno bueno, al final la Lucrecia se me hace famosa la Lucrecia a ver están diciéndole un nombre pues a mí se me ha capaz ya he dicho mi nombre bueno, bueno a ver qué os parece a ver qué nos parece la tarta este pie este pie este pie de tarta tan bonito ahí me parece muy bonito pero claro para gustos colores ojo al dato uy lo que dice perdón lo que dice Dani dice Lucrecia seguro que cocina muy bien los pasteles de cereza pues a mí las cerezas como que no me gustan o sea no los puedo cocinar bien a mí sí me gustan las cerezas ya no sé qué te gusta la cereza tiempo tiempo pues tiempo vamos ahí con la tarta vamos a ir sacando nuestra joya de la corona la joya la joya de la corona vamos a poner ahí vamos a hablar Juanillo yo también llevo trencitas ahora mismo pero cantante no yo más que nada es bailar lo que hago cantar no mirar vamos a ver con la tarta voy a coger una paleta metálica con esto vamos bien y voy a coger una esquina que está ardiendo la bandeja a ver aquí le paso un poco ahí la tengo ahí la tengo papel vegetal lo podemos coger lo podemos usar más veces papel vegetal ahí está mirad qué bonita tarta de arándanos con manzana o de manzana y arándanos como mejor que dé el nombre vaya pintaza de tarta cariño Dani dice olé listo cero azúcares cero azúcares con esa mermelada de arándanos unos arándanos yo he conseguido estos serán congelados también mire porque no puedes no puedes encontrar los frescos pero mirad y he hecho he hecho una mermelada casera de arándanos también bueno ya veis esto podemos coger y mirar y la tapita la tartera la tapa de la tartera es intartame la tartera vamos a ir presentando Dani de Fran matrícula de honor demanda corazones tenemos por aquí a ver que tenemos por aquí voy a guardar primero también cuidado voy a guardar primero la bandeja de horno y luego a sentar a ver si está caliente y se puede mirad mira por aquí tenemos nuestro arroz a la tomana al antibiótico tengo una pregunta por un lado tengo una pregunta Dani Dani dice y ahora os lo coméis pregunta nos quedamos mirando y que sea lo que Dios quiera tengo que ver con las fotos bueno pues mirad este le faltaría su su bajo plato también voy a buscar que os parece que os parece hombre lo que sobra es esos comentarios siempre se puede guardar a ver si se puede comer un poco siempre un tupper guardar se pueden hacer muchas cosas mirad lo último que está malo pues sí el bajo plato el otro no lo voy a encontrar bueno pues lo vamos a dejar así tengo otro matrón que no lo encuentro yendo a por esa tarta llevo vino bueno el vino no vamos a beber con cabra tenemos un vino hay que ir a ver un vino ahí se ve un vino azul el vino de los pitufos el vino de los pitufos mirad que vino mirad que vino habéis probado este vino el vino azul pues a mí me gusta mucho me gusta mucho además lo combino lo combino con hierbabuena le echo un poquito de hierbabuena y me lo tomo me gusta Juanillo dice Fran te ponía un piso en Madrid en la castellana Juanillo le quitamos la etiqueta le quitamos la etiqueta y así nos damos propaganda exactamente a ver más comentarios a ver el menú ¿qué os parece el menú? le quitamos la etiqueta vamos por aquí que se pone ¿qué os parece el menú de hoy? mejor un piso en la estafeta dice Dani lo voy a enfocar acerca de la tarta ¿dónde está la estafeta Fran? ¿tú la conoces? si oye en el casco viejo pamplona por eso le dice ahí está fácil de hacer ahí no él no cocina eso os enseña la receta y vosotros os ponéis a trabajar con la receta ¿o no? huevos a rosa la cubana con huevos al antibiótico ahí está mirad la montañita ahí la decoración y bueno lo que quería decir el ajo el ajo que el ajo dorado que cae encima del huevo ¿no? cuando lo echamos y penetra y crea esos huevos al antibiótico ¿no? pues nada no vamos a ir no vamos a ir no vamos a ir no vamos a ir gracias por haber por haber estado ahí mirando mirando el programa de cocina el directo gracias por seguir a cocina europea cocina directa gracias a todos los campeones bien sabe vamos a las sorpresas grandes buenas positividad una pregunta antes de irnos dice Juanillo Fran ¿por qué se llama la cubana? son de Cuba no son de Cuba son de España lo que pasa que el arroz esa pregunta está muy bien lo que mucha gente se piensa arroz de la cubana vendrá de Cuba es mentira el origen es español lo que pasa que tiene ese nombre arroz de la cubana y la cubana pues no sé por el cubo yo creo que es por el que lo meten en un cubo lo ponen así y luego el huevo el cubo a la cubana será eso tampoco vaissemos mal y bueno hago una pregunta más si esperad que era de acuerdo ellos en Cuba hacerán otro tipo de arroz que lo desconozco pero seguramente que estará muy bueno sí que salga yo en cámara pero yo no salgo no quise salir en cámara este es el menú este es el menú de hoy tenemos tarta también para la cubana por los dos huevos Juanillo para disfrutar con el destino la tarta para disfrutar con el destino que dice Juanillo no dice Dani la cubana por los dos huevos Juanillo adiós amigo claro buen provecho gente saludo entretenido y enseña a Fran ok muy bien pues muchas gracias por estar nos vamos y gracias a todos hasta luego